Va a meter el centro, no, pelota que se mete a la área, con esta mano, con el mono, gol de defensores, centro atrás Creo que Sánchez, Aguirre, Aguirre la toca en última instancia, pensé que ya había entrado finalmente Aguirre 47, tiempo cumplido, sale Monchor, gol, gol ¡Gol! ¡Lazarero! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Delmirante sí! ¡Delmirante, bro! Aguirre, ojo con esta, dentro del área grande, le pegó por arriba, golazo defensores Tremendo golazo defensores Una mala salida de Almirante Mirá lo que es, ¿no? Ahora en el golpe de cabeza para que se proyecte y se venga Franco Torres, busca el empate de Almirante ¡Gol! ¡Gol! ¡De Almirante sí, Franco Torres! ¡Le rompió el arco a Monchor que se quedó petrificado! Va a venir el centro, atento para sacar a la muchacha, atento para la réplica, atento mono Viene el centro, primer palo, la peinaron, gol en contra Gol en contra De Matías Piteo, para mí en contra, eh La peinaron en el primer palo, la quiso sacar Matías Piteo Y para mí me parece que en contra fue, ¿no? Sí Yo para mí fue en contra, pero bueno, con pierna derecha Hay gol de Defensores Que ahora lo gana 3 a 2 Cristiano